En la colonia Bermúdez parecía que la situación mejoraría al llegar maquinaria y equipo para resolver el problema del drenaje, sin embargo se ha complicado esto a lo largo del bulevar Antonio J. Bermúdez. La fuga forma un largo río de aguas negras y aunque ahora la cantidad de pestilente agua se ha reducido, a los malos olores y encharcamiento se suma el escombro que obstaculiza el paso. La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, cuyo titular es Néstor González Mesa, es la responsable de dar solución a esta problemática que aqueja a los vecinos. En pleno centro de la ciudad la mala sincronización de los semáforos mantiene latente el riesgo de accidente, ya que los semáforos de las esquinas Zaragoza y Ocampo están al mismo tiempo en verde. La zona es altamente transitada porque ahí se encuentra la oficina local de relaciones exteriores, por lo que la circulación de autos es constante y se requiere que las autoridades actúen rápidamente. Es responsabilidad de la coordinación de servicios públicos primarios que encabeza Beltayudit Mendoza mantener en buen estado y con una óptima operación los semáforos. En la edición anterior de Alerta Notegape presentamos el caso de la fuga de aguas negras en la calle San Luis de la colonia Lampacitos. En el lugar, la situación no ha variado. La Comapa no cumplió. En tanto, en la avenida Zacatecas la vialidad continúa con enormes baches que dificultan y entorpecen el libre tránsito. La Secretaría de Obras Públicas no cumplió. Compartir este video es ayudar a la voz ciudadana para exigir la solución a la problemática de Reynosa.